Es el momento, acércate a mí Quiero ver tu cara, hablar de ti Y de mí, a veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí, no sabes fingir Mírame, no me evites más ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mi razón, ya en las noches no me sientes Y sin alma te entregas Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme, no Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Vi que no es tarde para hablar de una oportunidad Pero tu silencio me destruye No hay piedad A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí, no sabes fingir ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza Es peor que me mientas Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme, no Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme, no Yo, que mis sueños te entregué No, yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte No, yo, que mis sueños te entregué 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 Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábana de seda Y cuando llueve Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorado Que así La noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ven pasar Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Viajar a tu lado Era mental Un sueño difícil De creer Poco a poco el abrazo Boca a boca Despacio Aliento y suspiros Los libios Anochecer Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Viajar a tu lado Un sueño Un sueño difícil Un sueño difícil De creer Contigo Contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo hablar, solo sentir como estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por este abenso que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame La que en silencio habrá todo en mí, solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo de caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por este abenso que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que con dulzura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame La que en silencio habrá todo en mí, solo con un beso Solo con un beso Solo con un beso Hoy he venido a ti para hablar de los dos Si fue mi culpa, no lo sé, solo escúchame esta vez Vamos a olvidar, dejar aquello atrás Calma por favor tus temores ¿Por qué exigirnos más? ¿Por qué exigirnos más? Si es tan fácil dar, está en tus manos y en las mías ¿Por qué exigirnos más? Que lo nuestro muero viva Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambia en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos Y bésame como antes No, no ha sido fácil para mí Ni tampoco para ti Ves, es posible comenzar y arrancar esa página Que está de más Que está de más Que no es el limán De nuestras vidas, nuestros sueños Que se escapan con el viento Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambia en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos Y bésame como antes Sin rencor Sin rencor Con amor No vale la pena Construirnos más barreras Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambia en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos Y bésame como antes Vamos a dejarlo todo atrás 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 No, 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 no Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Y me quedé en suspenso Con una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre lo inverosímil de mis frustraciones Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 será las ganas Será, 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 serán las ganas Será, 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 serán las ganas ¿Serán las ganas que aún no se llenaba la luna así Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 será la estama Será Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo detrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugaré eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre me siguió Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Me acariciar Al mediodía era una aventura en la casilla Se divertía con mis ocurrencias Y reír Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimene Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Cuando tenga ganas de dormir Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Cuando tenga ganas de dormir Vamos negro para coca, mira que quiero arrojar Mi cuerpo es desesperado, oye sonar la bombón Me pongo a bailar, bailar, la sangre se me alboró Me tengo que rebeliar Vamos negro que tú arrojas, mira que estoy embullado Voy mirando este parón, con sus luces coloras Cada vez me embullo más, rumba, pasa, rumba, paso, cuatro pasos y echo a andar Más, 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 más El que me haya apagado la entrada, por favor, que se recorte en la taquilla a bajarse de la mula, por favor Más, 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 más La rodilla me ha tocado, de tanto baila, baila Al suelo me voy a sentar Porque estoy desbaratado Qué buena la conga va Esa muchacha que tiene vestido rojo Y dice, mira, mira tú Es para tú, que levante la mano Es para que la estás viendo Y quiere ver todo el mundo Conga, conga, conga El baile me llama y aquí te la disco Una noche es joven, temete y pellizco La chica sensual ha llegado a la fiesta Tiene movimiento de cata traviesa Se quita la ropa delante de todos El novio furioso la vino a buscar La madre y el lucro estaba en el lugar Con un caballero que no era su papá Vamos, monero, palatonga Mira que quiero arrollar Mi cuerpo desesperado Voy en zona de la boca Me pongo a bailar, bailar La sangre se me adoró Que me tengo que remediar Vamos pa' la conga, dice mi mamá Vamos a la pachaga, dice mi papá La pequeña Habana vive el carnaval Todos los cubanos salen a bailar A la pachaga, dice mi mamá Ojos negros en el cielo de una noche fría Labios rojos que me hablaban Yo no lo veía ¿Tienes cuántos años? Pregunté De repente con una excusa Le invité un café Ojos negros me decían Yo no te conozco Ay, tranquila en la vidriera Se observaba un poco ¿Qué le digo ahora? No lo sé Una luz se encendía De pronto y pensé Que este encuentro casual No era casualidad Me acerqué Cuenta la historia Que a mi encuentro volvió Una tarde llena de gente Ya casi a las dos Cuenta la historia Que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa Mirando el reloj Ojos negros se encontraba Al cabo de unas horas Apretada a mi bailando Una canción de moda El ambiente oscuro Me indicó Que el espacio se hacía muy grande Y que yo sugiriese pasar esa noche Y que contase que este encuentro Cuenta la historia Que a mi encuentro volvió Una noche llena de gente Me acerqué Lo siento Cuenta la historia que a mi encuentro llegó, algo retrasada y nerviosa, mira tu reloj. La historia que a mi encuentro llegó, algo retrasado, mira tu reloj. La historia que a mi encuentro llegó, algo retrasado, mira tu reloj. Dame la certeza de este nuevo amor, dame poco a poco tu serenidad. Dame con un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total. Donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final. Y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar. No temer es que sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad, dame tu poesía a medio terminar. Dame un día a día, dame tu calor, dame un beso ahora en el callejón. Dame una sonrisa, dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible, la posibilidad de llevarte a la cima del cielo. Dame un día a día, dame un beso ahora en el cielo, donde existe un silencio total. Dame un día a día, dame un beso ahora en el cielo, donde existe un silencio total. Donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final. Dame un beso ahora en el cielo, donde te roza la cara y yo roza la cara. Dame un beso ahora en el cielo, donde Kunst trying toikh superior. Dame un beso ahora en el ataque, donde me진 tuWilliam en el norte. Dame un beso ahora en mi vida, donde el��세요. Dame un beso ahora en el lugar, donde fosse tu huления. Dame un beso ahora en mi, la gloria se puede alcanzar. Donde me descubrí me deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Poco a poco voy mostrándote el lugar Pondremos las persianas y el sofá Y un candelabro antiguo aquí Un setu de flores en medio del desaguar Poco a poco ya desnudo en el salón No han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta el sol Al río del piso, al hielo del polo sur En este castillo azul Escribirá una historia basada en nosotros dos En el momento pleno de hacer, no sé A orillas del mes Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un hirguero En vuelo de estación De milagro al lado del limón Se eleva contigo hasta amanecer En la cima de tu piel Poco a poco y el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Boca a boca te doy un respiro Tu cuerpo y el mío Encuentran la posición En este castillo azul Se escribirá una historia basada en nosotros dos En el momento pleno de hacer, no sé A orillas del mes Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un hirguero En vuelo de estación De milagro al árbol del limón Se eleva en lo rico hasta amanecer De milagro al árbol del limón En el momento pleno de hacer, no sé 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 Una paloma y un hirguero Una paloma y un hirguero De milagro al árbol del limón Elevando un grito hasta amanecer En el momento pleno de hacer, no sé En el momento pleno de hacer, no sé Encima de tu piel En el momento pleno de hacer, no sé En el momento pleno de hacer, no sé Necesito de ti Necesito de ti Al final de mi camino Necesito de ti En mis sueños y destino Necesito de ti Como el sol en la mañana De su luz en mi ventana Necesito de ti El azul que hay en tus ojos Necesito de ti De este amor aunque esté roto Necesito de ti La inocencia, la locura La pasión y la ternura Yo no sé si pueda soportar Vivir sin ti un día más Borrarlo todo y detener Las ganas de volverte a ver Yo necesito de ti Yo necesito de ti Necesito de ti Tus caricias que me agotan Necesito de ti De tu piel que me trastorna Necesito de ti Del perfume Del perfume de tu ropa Del deseo que me ahoga Yo no sé si pueda soportar Vivir sin ti un día más Borrarlo todo y detener Las ganas de volverte a ver Yo necesito de ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti A quien puedo amar como nunca nadie amé Tú Que supiste entrar dentro de mi ser Yo necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Vivir sin ti un día más Vivir sin ti un día más Borrarlo todo y detener Las ganas de volverte a ver Yo necesito de ti Uh, 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 uh No, no, no sé si pueda soportar Vivir sin ti un día más Borrarlo todo y detener Las ganas de volverte a ver Las ganas de volverte a ver No sé si pueda soportar Vivir sin ti un día más Te necesito Yo 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 necesito habitación, tanta pasión colgada en la pared, cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo, tantos otoños contigo y sin ti solo, millones de hojas cayendo en tu cuerpo, otoños de llanto copiando en tu piel, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una porra de hierba ibas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima fina, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una porra de hierba ibas volando dormida, con una estrella pura se confundí la otra noche, sin despedirte el deseo, mientras duraba tu luz déjame llorar. Déjame llorar por ti, déjame llorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en el desmayo, que declaran con mi vida en soledad, hago canciones de amor que nunca volví, pues sobre el mundo es de otoño, las escribo solo, millones de hojas de gallego en tu cuerpo, otoños de llanto, goteado en tu piel, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una sombra de hierba y vas volando dormida, un imposible silencio, nudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una sombra de hierba y vas volando dormida, con una estrella jugar, sé como un milagro, sé de felices deseos, quizás tu ama, tu luz, déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar. ¡Veja! ¡Veja! En silencio estoy aquí Suavemente como en sueños, me acerco a ti, sin poder decirte, te amo No imaginas que difícil es mirarte así dormida, mientras acaba nuestra historia en esta noche rota y triste No, yo no puedo despertarte y perderme entre tus manos Como arena, ¿a dónde va el amor? Que calla, que calla, que se lleva en el alma y se va alejando como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida, que te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor Te recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo Arde en mi memoria Como un fuego viejo y eterno ¿Acaso volverán de algún modo tantos besos? Que guarde en tu boca ¿Dónde va el amor? Que calla, que se lleva en el alma Y se va alejando como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida, que te quema la vida Y se duerme poco a poco con dolor Pero verte siento miedo Pero verte siento miedo He decidido tu nombre por última vez Dime a dónde va el amor Que calla, que se lleva en el alma y se va alejando como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida, que se quema la vida y se duerme poco a poco con dolor Que extraño Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo dirá Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira bien lo que hay Hay mil cosas Conteniendo el aliento Soy como una celul Que lejos va Y nunca ya podrá volver Y nunca ya podrá volver Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Para ti Para los dos Llévame A donde sueñes Tú Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú Es Lo Es Es Es